Tú eres compañera de todo lo que nos sirve. Estamos contentos porque le damos la bienvenida a la comunidad, a un nuevo miembro. Tíralo fotos en video, en lo que tú tengas, por favor. Mira, sí, ya, se declaró. Mi vida, tú eres el poeta, además de locos pájaros, señores. Pero por lo menos entró uno bonito, porque siempre entró uno medio feo. ¿Qué pasa? Mira. Tiene cara, muchacha. Ese Face App, esa aplicación. Ok, ya va. Arreglame. Yo estaba pensando que estaba limpio, bonito. ¿Tú me estás diciendo que hay más filtros que la cara de James? Claro, ese Face App. La primera carita de Face App, esa. Tiene hasta los ojos como claritos, con razón. Este no fue mi familia. Ay, pero Honguito y él van ahí. No, el team está dando a Bad Bunny. Tiene mucho ojo. Tiene mucho tempo. Tiene mucho down. No, man, señores. Tanto talento, Chavos Verde. Y ahora la tiene larga, ahora tiene como verde. ¿Qué? ¿Qué hace las 30? Ay, yo me asusté, yo dije, ¿cómo? Ay, pero está como chévere, cualquiera le hace el favor, ¿no? Ya sé una sesión de fotografía. ¿Tú te has comido cosas peores, amor, en la independencia? Y tú también, mi amor. Sí, muero, porque ya iba en la independencia. Continuamos. Mira cómo se ve un cambio. Ok. Y lo lindo es que ella le dice este perro. ¿Dónde? En el parqueo del supermercado. ¿Dónde estábamos comentando de él y de su físico? Lean lo siguiente. ¿Qué dice mi amigo Guillermo del Poe? ¿Por qué? Yo soy el que está tocando más en República Dominicana. Gloria y honra al Señor. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Estamos hablando de Roche o del poeta, repite. Del poeta que ha llegado. Por el poeta. Dios mío, pero el tipo está alucinando. Dice, yo soy el que está tocando más en la República Dominicana. Gloria y honra al Señor Jesucristo. Cuando tengo un tema pegado, no me van a aguantar. Así que la mejor trayectoria, gracias a Jesús. Vamos a qué? A Chuliano. A Chuliano. A Chuliano. En camino. Loaring a quien quiere. Señores, pero si los otros días. O sea, quizás que no entendieron que está tocando. Va a la puerta de fulano. Señores, pero si lo está tocando para llevar la, ¿cómo se llama? La cosa que llevan los evangélicos en la atalaya. Señores, pero si los otros días si hombre estaba buscando 100 pesos que se le cayó en la calle. Duró dos horas, imagínense. Pero es que eso es planeado para salir así como programa como este. Estrategia. Para que uno caiga en el gancho y le dé publicidad gratuita. Señores. Y eso de que cogiendo el metro, eso también fue planeado. Entonces tenemos tantos años en esto y viene ella. Un solo día. A descubrir eso. A dar una galleta, mi amor, en la cara. Entonces, mira, mi amor, te voy a explicar algo. Muchas veces esas noticias son estúpidas y nosotros nos hacemos lo más estúpido para tener contenido para el programa, mi amor. Porque si no, no lo hacemos. Porque todo el mundo sabe que eso es disparate. Y nosotros... O sea, que de verdad es el guión. Tú tienes, mi amor, ya. Tranquila, que yo te defiendo. No, mi vida. Tienes que... Oye, tú tienes que hacerte como la loca. Pito, Nisa. A veces hemos defundido al camarote y que te veo hombre. Pito, si tú no conoces a Verónica, Verónica le ofreció una galleta a su compañero de hielo. Te puede dar tu galleta aquí y yo lo voy a permitir. Yo no soy el pachá que freno las peleas. Me da una galleta a mí y le vuelo al pájaro que anda con ella. Al pájaro que anda con ella. Porque no se le puede dar a la mujer. Pero a ti sí te vuelo porque tú no le vas a quedar con té. Ok, esto se acabó.